Esta noticia conmoverá a Puerto Maldonado. Sí, Puerto Maldonado explotará de júbilo y emoción. Porque llega la verdadera explosión de éxitos con la orquesta que está de moda. Sí, domingo 3 de octubre, en tu local en Boavista, Puerto Maldonado presenta por primera vez el Orgullo Amazónico. ¡Explosión! ¡Explosión de Iquitos! ¡Será una interminable descarga de éxitos explosivos! ¡Éxitos calientitos para bailar y gozar sin parar! ¡Con explosión de Iquitos! ¡Junto a sus sexys charapitas calientitas casi calatitas! ¡Invitado especial! ¡El ingeniero bailarín! Domingo 3 de octubre, desde las 2 de la tarde, explosión de Iquitos, en Puerto Maldonado. ¡Solo con Rosé Espectáculos! ¡Con todos los protocolos de bioseguridad! ¡Separa y reserva tus entradas ya! ¡912 80 65 78! ¡No te lo pierdas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.